Por paso de mi carrera deportiva lo viví acá, no solamente por los títulos conseguidos, sino por la institución, lo que me brindó. El haber dejado un buen recuerdo, una buena imagen, hacía que cada vez que regresara a Medellín, la gente siempre tenía algo bueno para decir. Entonces, son muchas cosas que te ligan no solamente a la institución, sino también a la ciudad. Yo siempre soñé con regresar, no sabía en qué función. Cuando llegó la oportunidad, era un sueño para mí regresar. Mi familia estaba muy feliz, todos creíamos que era una gran oportunidad. Entonces, cuando comencé mi preparación, me sirvió mucho para tener un conocimiento del tema y poder llegar a cumplir con el cargo. Me siento en casa, me tratan muy bien, estoy cerca de los muchachos. Eso es como lo que más me gusta, estar cerca de ellos, poderles ayudar, brindarles todo mi apoyo. Eso es lo que más me llama la atención. Gracias, John. Yo comencé en el 2013, pues, mientras estaba en las concentraciones, a veces en la casa, en los tiempos libres. Estudiaba, fue virtual mi preparación. Y la intención era tener, como en el momento que terminara mi carrera deportiva, un panorama amplio de opciones que pudiera desarrollar. Yo aún no estaba totalmente convencido de que este iba a ser el camino, pero me llamaba mucho la atención. Durante el proceso de mi carrera en el último año, el proyecto lo hice en Atlético Nacional. Fue enfocado en el mercadeo, hizo un plan de mejoramiento. Entonces, ya estaba muy cerca de lo que podía hacer Nacional en la parte gerencial y no en la parte futbolística. Y me llamó mucho la atención. Son días mucho más extensos de lo que era cuando era futbolista. El estar detrás requiere preparar mucho, planear mucho, estar atento a muchos detalles. Es un día muy largo, muy extenuante. Nos levantamos a las seis de la mañana. Organizamos todo lo que fue el entrenamiento. Después del entrenamiento, llegar al hotel, almorzar, retocar lo que se necesita para el partido y salir hacia el estadio. Nosotros compartimos la mayoría del tiempo con ellos. Yo creo que somos casi que hermanos. Aquí no pasa más el tiempo con los jugadores, con el cuerpo técnico, con la gente de la casa, con la familia. Compartimos más con ellos. Un trabajo que no se ve, que no es vistoso para mucha gente, pero para nosotros sí es muy valioso. Muchas personas llegan al estadio y solamente van a ver el partido. Detrás del equipo hay muchísima gente que tiene que ver con una labor. La labor de nosotros es silenciosa, pero tiene que estar siempre al 100%. Pues somos un equipo que diariamente estamos al servicio de los deportistas. Donde ponemos al servicio todas nuestras habilidades, todo nuestro potencial para optimizar el rendimiento de los muchachos. Tenemos actividades durante la pretemporada muy diferentes, pero la idea principal es servirle al deportista dentro del área de cada uno. Entonces acá tenemos a disposición unos equipos de alta tecnología con los cuales nos complementamos los procesos de recuperación para que el deportista vengan y trabajen lo que es producto normal de terminar un entrenamiento. Las personas que hemos llegado tenemos la intención, obviamente, de hacer de la mejor manera nuestro trabajo, de impulsar al equipo, de tener siempre una buena actitud. En momentos en los que ha habido mucha turbulencia y en los que quizás la incertidumbre ha primado, nosotros hemos tenido la capacidad para soportar ciertas cosas y que los muchachos que son una de las situaciones o de los grupos más importantes de la institución estén tranquilos. Mi función es estar muy cerca de ellos en el día a día, escucharlos, ponerme en su lugar, vivir muchas situaciones que quizás ellos pueden estar viviendo. Entonces poder darles un consejo, una palabra que les sirva para afrontar ya sea situaciones buenas, que es lo ideal, pero también van a haber muchos momentos difíciles. Y en el fútbol eso pasa muchas veces, entonces es siempre tratar de ayudarlos en ese sentido. Se nota un grupo que tiene muchas ganas de cambiar la situación que se vivió el semestre pasado. Un equipo que está alineado totalmente en el objetivo, que es reflejar lo que es Atlético Nacional. Creo que muchos de los conceptos y el funcionamiento en los partidos se vio, era muy importante esa vivencia para poder identificar cómo iba a ser el trabajo durante toda la temporada. Obviamente queríamos que los resultados también nos acompañaran, pero había cosas más importantes que únicamente el resultado. Y los muchachos en todo momento, a pesar de las derrotas, estaban tranquilos porque veían que había una evolución. A veces los resultados pueden opacar los funcionamientos y realmente jugando de la manera que jugamos en la mayoría de los partidos, vamos a tener muchas más probabilidades de ganar. Y eso es lo que el profe está tratando de inculcar. El sueño... Volver a un Mundial de Clubes. Ese es mi sueño deportivo. Sería lo ideal poder vivir esa experiencia con los muchachos, con el profe. Lo vi como jugador y siempre quedé con esas ganas de regresar a un Mundial con el equipo. Entonces, deportivamente eso y promover muchos más jugadores con gran talento y que se consoliden. Ganar muchos títulos, muchas copas. Estar siempre presente y compitiendo en todos los torneos que tenga el equipo. Román, vamos, vamos, nos mandamos al final. Descubra. Gracias por ver el video.